Buenos días con todos. Vamos a empezar con un nuevo tema, un tema que a muchos suele traerles muchísimas dificultades, muchísimos problemas. Ya van a ver que no es tan complejo como todo mundo cree. Vamos a tratar de ir despacio, más despacio de lo normal, tomando en cuenta que estamos estudiando a una distancia bastante lejana el uno del otro, ¿no? Vamos a ver la trigonometría, ¿sí? Bueno, para empezar a estudiar trigonometría vamos a tener que utilizar una herramienta que muchos de ustedes ya usan en otra asignatura y vamos a utilizarla también en matemática en este tema nada más y la estadística después, pero en este tema importante, ¿no? Estoy hablando de esta herramienta, ¿sí? Es la calculadora, una calculadora científica de este tipo, ¿sí? Todos tienen una por la asignatura en la cual utilizan, me refiero a química, ¿no? Pueden utilizar una de estas o una de estas, no importa. Las funciones son las mismas, aunque el método es diferente, ¿no? Ya, vamos a ver. Entonces, si no tiene una calculadora ahí, vaya, póngale pausa al video y vaya a buscarlo. Listo. Vamos a ver. ¿Qué es trigonometría para empezar? ¿Qué es trigonometría? Si ustedes le preguntan a un estudiante mayor, le dicen a usted que la trigonometría es la ciencia que se encarga del estudio de los triángulos rectángulos. Y no es verdad, ¿no? La trigonometría estudia a todos los triángulos. A todos los triángulos. ¿Ya? Sin excepción. Todos. Nosotros vamos a estudiar en algún momento toda la trigonometría completita, ¿no? Pero hoy vamos a dedicarnos al estudio de la trigonometría solo del triángulo rectángulo. Entonces, para esto también hay una definición. ¿Qué es triángulo rectángulo? Es un triángulo, obvio. ¿Qué es un triángulo? Es una figura geométrica que tiene tres lados. Pueden ser iguales, no pueden ser iguales, pueden ser iguales dos, uno distinto. Bueno, con que sea un triángulo es suficiente. ¿Sí? Y decía que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo, ¿ya? Que tiene tres ángulos, como todos los triángulos, ¿no es cierto? Los ángulos son los de aquí adentro. Pero tiene un ángulo en particular. Este de aquí. Este ángulo es un ángulo especial para que se llame triángulo rectángulo. Es un triángulo, o es un ángulo, perdón, que mide 90 grados. ¿Sí? Es decir, es un ángulo, ustedes ya lo conocen, es un ángulo recto. Y por este nombre, por llamarse ángulo recto, es que a este triángulo se le conoce como triángulo rectángulo. ¿Listo? Bueno, ya, la primera aclaración de lo que es un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a, ahorita se me viene a la mente, vamos a recordar una acción. Bueno, el triángulo rectángulo es el triángulo, pongamos, que tiene... Con un ángulo, pongamos, de 90 grados. Alguna vez me preguntaron, profe, ¿y si un triángulo tiene dos ángulos de 90 grados, seguirá siendo un triángulo rectángulo? Bueno, es una pregunta totalmente mal estructurada. ¿Por qué? Vamos a analizar. Vamos a poner aquí un axioma que les digo que ahorita acabo de recordar. Es imposible. Como hay tres ángulos, y si este vale 90, el otro no puede valer 90. Podrá valer máximo 89, u 89,9. ¿Por qué? Porque si este vale 90, y el de acá también vale 90, el de acá va a tener que valer 0. Entonces el triángulo ya no va a poder ser un triángulo, ¿no? Entonces, no se olvide de esto, es importantísimo. La sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre será igual a 180. O hay otro axioma. La sumatoria de los ángulos agudos. Agudos son los ángulos que miden menos de 90 grados, ¿no? La sumatoria de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre serán iguales a 90 grados. Vamos a escribirlo aquí. Listo. Ahí lo tenemos, ¿no? Esas son dos cositas importantes que debemos considerar con respecto a la medida de los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar esta parte. No se olvide, el ángulo de 90 grados es el ángulo recto y el triángulo rectángulo siempre debe tener un hito. Ahora sí. Sigamos con el análisis del triángulo rectángulo. Vamos a poner los elementos y cómo se llaman todos y cada uno de ellos, ¿ya? Usted puede llamarles a los vértices, los vértices son más distintas. Usted puede llamarles a los vértices como usted desee, ¿sí? Con letras, lógicamente. Siempre y cuando estas letras sean mayúsculas. Generalmente se utiliza la A, la B y la C mayúscula para los vértices. ¿Sí? Para los lados, para estos lados, también se utilizan letras. ¿Ya? ¿Y qué letras se utilizan? Las mismas letras que están aquí, pero minúsculas. Es decir, que si este ángulo o este vértice se representó con la letra A, el lado opuesto a ese vértice, este es el lado opuesto a ese vértice, también se le representará con la misma letra, pero minúscula. Si el ángulo recto, que mide 90 grados, está aquí, entonces el lado opuesto a este ángulo, de acá, será una letra B minúscula, ¿sí? Y el opuesto al ángulo C, también será una letra C minúscula. Bueno, aquí, como usted observa, la C mayúscula y la C minúscula tienen una similitud, ¿verdad? Solamente el tamaño es el que hace la diferencia. Yo, yo. Para diferenciar entre un ángulo y un lado, a esta C le hago una colita aquí, entonces ya sé que es una minúscula, ¿sí? Entonces, de esta manera, podemos representar, o representamos, los lados y los vértices de un triángulo rectángulo. Sí, ahora, este ángulo se llama ángulo A, este se llama ángulo B, este se llama ángulo C, y siempre van a llamar a C igual. Usted puede cambiar de letra, puede llamarle P, Q, R, M, N, o lo que usted quiera, ¿ya? Generalmente se utiliza A, B, C. Pero, los lados, no siempre se llaman A, B, C, o C, A, B, no se llaman siempre así, o P, Q, R. Tienen sus nombres propios, y esto es muy importante de conocer, ¿sí? Lo que voy a escribir ahorita, lo que vamos a ver ahorita es muy importante, porque van a conocer ahora sí, los nombres de cada uno de estos lados, ¿sí? Escuche bien. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, B, repito, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, o sea, este de aquí, tiene su nombre propio, se llama hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. Este se llama cateto. Y este de aquí, también se llama cateto. No se olvide. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, y catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. ¿Ok? También voy a escribir allá. Entonces ya tenemos aquí, ¿no? Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, opuesto al ángulo recto. Catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, ¿sí? Bueno, esto es lo primordial, la base fundamental para estudiar lo que vamos a estudiar el día de hoy de trigonometría. ¿Sí? Bueno, continuemos. Ahora vamos con la primera herramienta de la trigonometría, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Les recomiendo que en YouTube mismo busquen algún videíto para que conozcan un poquito a este caballero, ¿no? La Pitágoras de Mileto. Bueno, vamos a ver cómo fue que él propuso o explicó o demostró su teorema, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a hacerlo de una manera súper resumida, ¿no? Él elaboró un triángulo, ¿sí? Desarrolló un triangulito. Dice que esto lo hizo jugando como una baldosa, ¿no? Este lado del triángulo mide 3. ¿Sí? Este lado del triángulo mide 4. Y este lado del triángulo de acá mide 5. ¿Sí? Si desea usted puede elaborar su propio triángulo, ¿no? Agarra una regla, trace un segmento de 3 centímetros, trace un segmento de 4 centímetros, exactamente, y luego mida la diagonal con la misma regla y se va a dar cuenta que esa diagonal mide exactamente 5 centímetros, ¿no? Entonces, él se basó en ese triángulo. ¿Ya? Luego quiso ver qué relación podía existir entre los catetos y la hipotenusa. No la encontró. No hay nada, ¿no es cierto? 3 más 4 es 7, no tiene nada que ver. 4 menos 3 es 1, no tiene nada que ver. Entonces, él se puso a buscar alguna forma para poder relacionar estos tres lados. Entonces, lo hizo de la siguiente forma. En este lado que mide 3, vamos a hacerle con el color verde, en este lado que mide 3, hizo un cuadrito, un cuadrado de 3 centímetros, metros, lo que ustedes quieran, de lado. ¿Sí? Entonces, si ustedes elaboran la cuadrícula completa, se va a desarrollar de esta forma, ¿no? Y es obvio, si esto mide 3, el cuadrado de 3 es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Aquí tendrán que ser o resultar 16 cuadritos. Vamos a ver si en efecto resultan 16 cuadritos. Y vemos que en efecto son 16 cuadritos, ¿no? Si no me cree, pues cuente. 1, 2, 3, 4, 16. Y vamos con la hipotenusa. La hipotenusa es un poquito más difícil de graficar, ¿no? Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Ya? 5, serían 1, 2, 3, 4 y 5. No están muy iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Mejoró. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahí está el cuadradito, ¿no? ¿Tiene que ser exacto? Solamente es para explicarles. Y listo, ¿no? Aquí está la cuadrícula. Si no me cree, pues cuente. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Puede contarlos. Ahora sí, a ver. ¿Cuántos había en el del 3? ¿Habían? 9. En el del 4 habían? 16. Y en el del 5 habían? 25. Entonces, Pitágoras vio que no había ninguna relación entre el 3 y el 4 y el 5. 3 más 4 da 7, no es 5. 5 más 4 da 9. O sea, no había, no encontró ninguna relación. Pero se puso a estudiar el número 9, el número 16 y el número 25. Y se dio cuenta que si usted suma 9 más 16, 9 más 16, ¿sí? El resultado va a ser 25. 9 más 16, 25. Y dijo Eureka. O no fue Pitágoras quien dijo Eureka. También revisen quién fue el que dijo Eureka y por qué lo dijo. El año que viene, primero de bachillerato en física, ya vamos a estudiar un poquito de aquello. Bueno, a ver, ¿qué fue? Bueno, él se dio cuenta entonces que si sumaba estos números, ¿qué representan estos números? Estos números de aquí pero elevados al cuadrado. Entonces, él dijo, si agarro los catetos, catetos porque forman el ángulo de 90 grados, si agarro los catetos y los delego al cuadrado y los sumo, voy a obtener como resultado la hipotenusa también al cuadrado. Y eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. ¿Ya? Esto es lo que reza el teorema de Pitágoras y tiene que estar memorizado, ¿no? Ahora, vamos a escribir este teorema de Pitágoras en símbolos. Entonces, para esto vamos a tomar en cuenta algo que generalmente yo considero que es un error, ¿sí? Vamos a ver. Y aquí tenemos un triángulo. El primer triángulo que dibujamos es A, B, C, T, 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 ¿no? Listo. Ahora sí, este ladito de aquí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba cateto. El de acá también se llamaba cateto. Y este de acá se llamaba hipotenusa. Vamos a abreviar un poquito estos nombres, ¿ya? ¿Qué les parece si a la hipotenusa le llamamos H mayúscula? No son símbolos autorizados. Al cateto de acá le llamamos C1. Ya vemos de por qué hay dos catetos. C1. Este de acá llamamos de C2. Listo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras entonces? Ustedes incluso en el libro van a encontrar una definición de teorema de Pitágoras, ¿no? Una definición simbólica, una fórmula para el teorema de Pitágoras. Y la fórmula que utiliza el libro es esta. C2. Vamos a ponerla. Es igual a A2 más B2. ¿Sí? Vamos a utilizar ahora los símbolos apropiados con respecto a mi triángulo. En mi triángulo, ¿qué tenemos? La hipotenusa. Vale B. Y decía, el cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Aquí está el un cateto que es A. A al cuadrado. Más el otro cateto que es C. C al cuadrado. Entonces, si usted observa esta fórmula que propone el libro con respecto a la mía, son distintas. ¿No es cierto? Entonces, es por eso que yo considero que poner una definición simbólica del teorema de Pitágoras como está aquí es un error. Sí. Ni la del libro, ni la mía. No sirven o no son apropiadas para definir el teorema de Pitágoras como una fórmula. La fórmula del teorema de Pitágoras es justamente lo que él dijo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Escribamos eso aquí. El cuadrado de la hipotenusa. Hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cada cateto. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esta es una formulita para el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si quieres hacerla más chiquita, pues háganlo. Ya escogimos símbolos, ¿no es cierto? El cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esta sí es una formulita que representa el teorema de Pitágoras. Es así. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los cuadrados. Aquí está. Entonces, bueno, vamos a hacer eso en una nueva pizada. Bueno, aquí... Perdón. Bueno, aquí tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso dicho criollamente, ¿no es cierto? Ahora sí. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un triángulo y necesito hallar la hipotenusa? Si quiero hallar la hipotenusa... Uy, aquí hay un error garrafal, aquí es más. Ya. Si quiero hallar la hipotenusa, ¿sí? Yo tengo que... Debo tener como datos obligatoriamente los dos catetos. ¿Qué hago? Agarro el un cateto, lo leo al cuadrado. Agarro el otro cateto, lo leo al cuadrado. Y sumo. Cuando quiero hallar la hipotenusa. Por eso está aquí como un incógnito. ¿Hipotenusa? ¿Quiero hallar la hipotenusa? Esta es la fórmula. Quiero hallar un cateto ahora, ya no la hipotenusa. El cateto. ¿Cuál? ¿El cateto 1 o el cateto 2? Pues cualquiera. Hice una fórmula para cada uno, ¿sí? Si quiero hallar el cateto 1, nuevamente hago la raíz cuadrada de qué? De la hipotenusa elevado al cuadrado. Menos el cateto elevado al cuadrado. El otro cateto. El que me dan como dato. ¿Sí? Siempre primero va la hipotenusa y luego va el cateto. Si quiero hallar el cateto 2, la fórmula es similar, solo que con el otro cateto. ¿Sí? Digamos que estas son las fórmulas para poder resolver problemas de trigonometría básica, ¿no? Vamos ahora sí, creo ya, a resolver unos pequeños ejercicios o problemas. Aquí tenemos dos ejercicios, ¿no? Veamos qué es lo que dice la orden. En los siguientes triángulos, calcular la medida del lado que falta. Del lado que falta. Primero tenemos que reconocer cómo se llama ese lado que falta, ¿verdad? Aquí tenemos este lado y este lado. ¿Se acuerdan de este triángulo? Fue el primer triángulo que dibujé aquí en chiquito y les hice los cuadritos. Yo ya sé cuánto vale este lado, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer ese lado? Va a valer 5. Pero vamos a hacer el proceso para ver si en verdad es cierto. Lo primero que tengo que hacer es reconocer cuál es el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Generalmente este lado, el ángulo de 90 grados, el problema les da, el ejercicio les da. Aquí hay otro. Ya, listo. Ahora sí. Si este vale 3 y este vale 4, ¿cuánto valdrá el de acá? Ese que no sé yo cuánto vale se llama hipotenusa. Hipotenusa, vamos a ponerle H le llamaba, ¿no? No sé cuánto vale la hipotenusa. Este 3 y este 4, este 4, vamos a llamarle o le llamábamos cateto 1, creo, no me acuerdo. No importa. Y este cateto 2, no importa. Con que sepamos que son catetos, tengo todo lo que necesito. Ahora sí. A este de aquí, eso sí, a este de aquí le llamábamos A. A este le llamábamos B. A este le llamábamos C. 4 era A minúscula, 3 era C minúscula y la hipotenusa que no sé cuánto vale es B. ¿Listo? Vamos a recordar ahora cómo huelga la fórmula para poder hallarla. En este caso, ¿qué necesitamos hallar? La hipotenusa. ¿Cómo decía la fórmula? La fórmula era, hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del un cateto elevado al cuadrado más del otro cateto elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que voy a utilizar para este triángulo. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Escribámosla nuevamente aquí. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del un cateto elevado al cuadrado más del otro cateto elevado al cuadrado. ¿Listo? Hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? No sé, pero sé que el símbolo es B. B va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1. El cateto 1, ¿sé cuánto vale? Sí, vale 4. Y está elevado al cuadrado. Más el cateto 2, ¿cuánto vale el cateto 2? 3. 3. Y está elevado al cuadrado. Y ahora comenzamos a resolver esto paso a paso. O si desea, mete todo en la calculadora y ya sale la solución. Y ahora voy a hacer paso a paso. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Más 3 al cuadrado, es 3 por 3, es 9. D va a ser igual, entonces, a la raíz de... ¿Cuánto es 16 más 9? 25. Y para terminar, no le pongo acá abajo porque se acabó. Bueno, hagamos de aquí un pequeño. B va a ser igual a la raíz de 25. ¿Cuánto es la raíz de 25? 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. 5. Y ya está. ¿Se acuerdan que al principio del ejercicio les dije que este lado valía 5? Pues sí. En efecto, ha sido 5. ¿Bien? Vamos ahora a hacer el ejercicio de acá. El razonamiento es prácticamente el mismo, ¿no? Vamos a hacer A, B, C. Esto es A, esto es C, esto es B. Ya sé que estos dos son los catetos, ya no los voy a llamar cateto 1 y cateto 2. Y esto ya sé que es la hipotenusa. Yo ya sé, ¿no? Vamos a reemplazar, entonces. Dice, hipotenusa va a ser igual, es el mismo, ¿no? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada de un cateto. Cateto 1 al cuadrado, aquí está, 10 al cuadrado. Más el otro cateto, 25 al cuadrado, ¿sí? Deba a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 10 al cuadrado es 100. Más 25 al cuadrado, ¿cuánto es? Creo que 625. Vaya a traer su calculadora, corre. Lo voy. Listo. 25 elevado al cuadrado, sí, en efecto, es 625. 625, listo. D, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 más 625, es decir, 725. ¿Ya? D va a ser igual, entonces, a la raíz de 725. Vamos a la calculadora. Raíz de 725 me da... En la calculadora me da una solución en cuanto a reducir o sacar las raíces descomponiendo en sus factores primos. Recuerdan ese tema. Nosotros vamos a poner la respuesta directamente en decimales, ¿no? Sale 26,9. Con un decimal nada más, ¿sí? 26,9. A ver, ¿cierto? La estábamos poniendo con rojo para que se vea más linda, ¿no? 26,9. Y listo. Entonces, ya sé que este lado que está aquí vale 26,9. Una forma de darnos cuenta si es que mi ejercicio está bien o mal resuelto, es simplemente observar que este lado, que este lado, siempre sea mayor que estos dos. Miren, este vale 10, este vale 25, este tiene que ser obligatoriamente mayor. La hipotenusa siempre será más grande que los catetos. No se olviden. Es algo muy importante también. La hipotenusa siempre será el lado más grande del triángulo. O la hipotenusa, o la medida de la hipotenusa, siempre será más grande que los catetos. Acá también, miren. Este vale 3, este vale 4, este vale más que 3 y 4, ¿vale? 5. Si a este le sale menos, entonces algo está mal. Si un cateto es más grande que la hipotenusa, algo está mal y hay que buscar el error. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a continuar. Esto se va de largo. Bueno, vamos con estos dos ejercicios, ¿sí? Vamos a analizarlos. Nuevamente, a ver, ¿qué tengo aquí como dato? Vamos a coger el marcador de acá. Tengo el lado recto aquí, el opuesto es este. Ah, nuevamente tengo que calcular la hipotenusa. Vamos haciéndolo ya más sencillo, ¿no? Acá también. Aquí tengo el ángulo recto, el lado opuesto es este. Ah, siempre tengo que seguir hallando. Hasta ahora siempre tengo que hallar únicamente la hipotenusa. Vamos a hallar el valor de la hipotenusa. Seguimos trabajando con esta misma formulita. ¿Sí? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1. ¿Cuál de los dos quieren como cateto 1? No importa. Cualquiera. 3,3. Ahora sí, como son números decimales, pues a utilizar paréntesis. Al cuadrado, más, dice la fórmula, el otro cateto, 7,2 elevado al cuadrado. Esto, insisto, ustedes, la calculadora dominan más que cualquier otra cosa. Pueden introducir directamente todo esto en la calculadora. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Dice 3,3 al cuadrado. Da, ahí va a dar con muchos decimales. Ah, no, solo con dos. La raíz cuadrada de 10,89. Más 7,2 al cuadrado. 51,84. Ahora sumamos estos dos números. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 51,84 más 10,89. Y les da 62,73. Saco la raíz de ese número. Y la solución será 7,92. Este es el valor de la hipotenusa. 7,92. Este vale 3,3, 7,2. Es por poco más grande, pero es más grande. Vamos al último. ¿Por qué les puse estos dos triángulos así? Ya, pues, profe, ya nos explicó los otros dos y entendimos por qué sigue haciendo. Porque a veces el hecho, tal vez a usted no le ocurra, pero a su compañero sí, el hecho de que el triángulo tiene una posición distinta. Si venga, aquí solo cambia la posición. Si usted a este triángulo lo pone así, es el mismo triángulo. Si usted a este triángulo lo cambia así, es el mismo triángulo, ¿no? La misma forma. Pero a veces, solamente porque la posición del triángulo no es con la que empezamos a estudiar, pues se les complica muchísimo la vida. No tiene que pensar ya en la posición del triángulo, sino en dónde están los catetos y la hipotenusa. Hagamos este último de esta forma para luego comenzar con otro tipo de ejercicios. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del un cateto. ¿Cuál de los dos? Cualquiera. Este, 20. al cuadrado, no le pongo paréntesis porque es un número entero, más 9,8, a ese sí pongámosle paréntesis porque es un número racional decimal. Y resolvemos, ¿no? H va a ser igual a, insisto, todo esto usted ya puede meter en la calculadora. Voy a hacerlo directamente. H va a ser igual a 20 al cuadrado más 9,8 al cuadrado. Todo de una sola en la calculadora ya me da la respuesta que es 22,27. Pongámosle ahí ya, pero vamos a hacerlo paso a paso. Miren. Pero vamos a hacerlo directamente, ¿no? Entonces, la hipotenusa va a ser igual a 20 al cuadrado, que es 400, más 9,8 al cuadrado, que es 96,04. La hipotenusa, entonces, va a ser igual a 496,04. Y la hipotenusa va a ser igual a la raíz de eso, que es 22,27. Ahí lo tiene. ¿Listo? Entonces, esos son cuatro ejemplos o ejercicios tipo, en donde ustedes van a tener que hallar la hipotenusa. Vamos a hacer otro tipo de ejercicios en donde tengamos que hallar los catetos. Entonces, aquí tenemos ya dos ejercicios en donde voy a tener que hallar el cateto. Antes de eso, analicemos los triángulos. Analicemos los dos al mismo tiempo, ¿sí? Este lado, este ángulo es el de 90 grados, ¿no? El opuesto al 90 grados es la hipotenusa. Este va a ser el un cateto, llamémosle a este cateto 1. Y este de acá va a llamarse cateto 2. Perfecto. Vamos acá. El opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. ¿Sí? A este llamémosle cateto 1. Y a este llamémosle cateto 2. ¿Sí? Ahora sí. Miren este triángulo. A propósito, en este triángulo he cometido un error. Busca el error. Póngale pausa para que piense un poquito. Póngale pausa. Ya. ¿Cuál es el error? El error es el siguiente. Si usted observa la hipotenusa, mide 12 y este cateto mide 15. Y yo les dije que jamás la hipotenusa va a poder ser más pequeña que un cateto. Entonces, esto no podría valer 12. Podría valer cualquier cosa. Hagámosle que sea un valor de 22. ¿Ya? Vamos para acá a analizar lo mismo. Esta hipotenusa vale 5,4. Ya. Vamos bien por ahí. Es mayor la hipotenusa que el cateto 2. Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula que me sirve ahora? Si quiero hallar el cateto 2, la fórmula que me sirve es cateto 2. Buscará en... Atrás. Va a ser igual a... Primero tenía que poner siempre la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado menos... No se olvidará que aquí es menos. Cuando usted haya un cateto es menos. Cuando usted haya la hipotenusa es menos el otro cateto. Como aquí tengo el cateto 2, el otro cateto es del cateto 1 al cuadrado. Vamos a ver qué fórmula vendría acá entonces. Aquí como tengo que hallar el cateto 1, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Menos el otro cateto. Cateto 1, el otro cateto es del 2. Al cuadrado. Y vamos a reemplazar los valores y a resolver. Cateto 2. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. 22 al cuadrado menos el cateto 1. 15 al cuadrado. Cateto 2 entonces va a ser igual a... Vamos a resolver esos cuadrados. Usted puede hacerlo directamente en la calculadora. Yo voy a seguirlo haciendo paso a paso, ¿no? 22 al cuadrado es 484. Menos 15 al cuadrado es 225. Si yo resto, 484 menos 225 me da 259. Y la raíz cuadrada de 259 es igual a 16,1. Redondeando, ¿no? En la calculadora sale 0,9. Redondee, sale 16,1. Muy bien. Ya tengo el valor de este cateto. El cateto 2, 16,1. Es menor que la hipotenusa Simón. Muy bien. Vamos acá. Cateto 1. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 5,4. Como es un número decimal, entre paréntesis. Menos. Cateto 2, 2,5. También entre paréntesis y elevado al cuadrado. El cateto 1, entonces, va a ser igual a, insisto. Usted puede meter esto en la calculadora directamente y sale la solución, pero yo lo voy a hacer paso a paso. 5,4 al cuadrado da 29,16. Menos. 2,5 al cuadrado da 6, ya se dañó. Da 6,25. Listo. El cateto 1, entonces, va a ser igual. Sumamos, no. Restamos estos dos números. 29,16 menos... Da 22,91. Y si sacamos la raíz de ese número, obtenemos, ya dañé otra vez, 22,91. Ese es 4,79. 4,8, pongámosle redondeando, ya. 4,8. Y listo, muchachos. Esta es la clase teórica de trigonometría del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahora, ustedes van a revisar en su texto las páginas desde la 98 en adelante, ¿no? Desde la página 98, 99, 100 y 101. Vamos ahorita a resolver los ejercicios que ya están resueltos de la página 99 y 98, ¿no? Están los páginas. Vamos a resolver para seguir explicando este tema. Y de tarea les va a quedar a ustedes la página 100, solamente la 100. Ya vamos a analizar a ver si también la 101, ¿sí? Ojo, tome en consideración que usted, para resolver todo esto, tiene bastante tiempo. Tiene una semana entera. Por eso es que estoy haciendo un video completito. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. Ya. Y bueno, tenemos este problema, ¿no? Es el problema de la página 98. Está resuelto ya allí, pero vamos a resolverlo nosotros nuevamente. Si dice... En un colegio, la cancha de fútbol mide 125 metros de largo y sus diagonales... Bueno, son las dos diagonales, ¿no? Pero con una basta y su diagonal, digamos, mide 150 metros. Hallar el ancho de la cancha. Lo que tenemos que hallar es esto de aquí. Podemos representarle con cualquier letra como el incógnita. Vamos a llamarle X, que es lo que tenemos que calcular. ¿Ok? Entonces sacamos el triángulo. Cualquiera. Podemos sacar este triángulo que está aquí arriba o este triángulo que está aquí abajo. No importa. Saquemos del triángulo que está arriba porque está con los datos ya puestos, ¿no? Ahí está el triángulo. ¿Cuál es el ángulo que mide 90 grados? Este, pues, ¿no? Este, este, este. Este. Mide 90 grados. ¿Cuál es el largo de la cancha? Es 125. 125. Y el ancho de la cancha es, yo lo sé, y este lado de acá, en la diagonal, mide 150. Y ya está. Listo para ser resuelto este ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué tengo como datos? ¿Cuál es la hipotenusa? Es esta. Ah, ya sé. Entonces tengo que hallar este lado que representa un cateto. Cateto 1. Cateto 2. Vamos a hacerle por acá. ¿Cuál era la fórmula para hallar el cateto? Cateto. ¿Cuál tengo que hallar? Cateto 1. Va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado. Menos cateto 2 al cuadrado. Y vamos a reemplazar los valores. Cateto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa. que es 150 elevado al cuadrado. Menos el otro cateto, que es 125 elevado al cuadrado. Y resolvemos esto, ¿no? Cateto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 150 al cuadrado. Va a ser un numerazo. 22.500. Menos 125 al cuadrado, que es otro numerazo. 15.625. Hacemos la resta. Va a ser 22.500. Sale 6.875. La raíz de 6.875. Entonces, el cateto 1 será igual a la raíz de 6.875. 82,9. Sí, en el libro la respuesta les da 82,91. Ahí me sale 92. ¿Y decir que estoy mal yo o el libro? No. Son simplemente criterios de redondeo. No se olviden las unidades. Cuando el ejercicio ya les da unidades, entonces la solución también tiene que estar con unidades. Si no pone las unidades, pues ahí viene la típica amenaza del profe. Le pongo cero. Listo. Vamos a continuar con los de la página 99. ¿Ya? Aquí tenemos dos problemas más. Estos problemas son de la página 99. Problemas de la página 99, ¿sí? Aquí hay uno. Tenemos un edificio, un auto que está a 300 metros. El edificio mide 95 metros de altura. Y queremos hallar un problema medio extraño. Pero queremos hallar cuál es la distancia. Desde el auto hasta la parte más alta del edificio. Digámosle X. ¿Ya? Empecemos con este. Entonces, ¿qué tenemos que hallar aquí? Miren, aquí tenemos el triángulo clarito. Aquí está, ¿no? En la cancha eran dos triángulos, entonces como que había un poquito de confusión, quizá. Aquí no. Aquí está el triángulo clarito. Aquí está. Voy a dibujarle aquí con rojo para que se vea el triángulo. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Ahí está el triángulo. ¿Cuál es el ángulo de 90 grados? Este de aquí. ¿Sí? Esto mide 300 metros. Esto mide 95 metros. Y esta es la hipotenusa, que no sé cuánto mide, pero voy a tener que hallarla ahorita mismo. Cuando quiero hallar la hipotenusa... Se me perdió un marcador. Cuando quiero hallar la hipotenusa, la fórmula era hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del un cateto al cuadrado más del otro cateto al cuadrado. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del un cateto. ¿Cuánto vale el un cateto? Cualquiera de ustedes, el que ustedes quieran ponerle como cateto 1. Sigamos poniendo a este cateto 1, a este cateto 2. Ya. Cateto 1. 300 al cuadrado más 95 al cuadrado. Y lo resolvemos. 300 al cuadrado es la mamá de los números. Es algo así como 90.000. 90.000. Más. Aquí es más, ¿no? Cuando quiero hallar la hipotenusa es más. 95 al cuadrado. Sí. 95 al cuadrado. Más error. 95 al cuadrado. 9.025. Y saco. Ah. Tengo que sumar. ¿Cuánto es 90.000 más 9.025? Pues 99.025. Y. La raíz de 99.025 es 314,60. Pongamos 7 metros. No se olvide de los metros. Y no se olvide también que la hipotenusa tiene que ser mayor que los catetos. 395. 314. Perfecto. En el libro nos da una solución de 314,68. Perfecto. Vamos. Encontró el marcador. Vamos ahora a resolverlo de acá. También. Clarito, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice? Dice una escalera de 5 metros está apoyada sobre una pared. La base de la escalera hacia la pared tiene una distancia o está a una distancia de 1,4. Allá es la altura de la pared hasta el punto en donde se apoya la escalera. Facilísimo. Aquí está el triángulo. No hace falta ni dibujarle, ¿no? Dibujalo en este lado nomás. Qué lindo sonido. ¿Sí? Aquí tengo la hipotenusa. Aquí tengo el 1 cateto. Aquí tengo el otro cateto que es el que quiero allá. La fórmula cómo quedará para trabajarse será cateto 2 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. El cateto 2 va a ser igual a la hipotenusa. Es este 5 al cuadrado menos el cateto 1 entre paréntesis porque es un decimal 1,4 al cuadrado. El cateto 2 va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 25 menos, porque estoy hallando el cateto, 1,4 al cuadrado 1,96. Y el cateto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos 1,96. Yo soy malísimo para el cálculo mental, ustedes saben. 23,04 y el cateto 2 entonces tendrá un tamaño de 4,8. Como hay unidades, metros. No se olvide. Mire, yo no me olvido, usted tampoco se olvide. En el libro la solución es de 4,8 metros. Listo. Vamos a continuar. No se olvide, por favor haga preguntas de cualquiera de ellos cuando usted desee. ¿Sí? Cuando usted desee. Ya. En la página número 99 hay un ejercicio que me parece demasiado básico, ¿no? No lo voy a hacer. Y vamos a hacerle este último de aquí, que es de la misma página 99 del final, ¿no? Aquí yo le he sombreado así. Esta es la parte que está en el ejercicio sombreado con color amarillo, ¿no? El ejercicio dice, encuentra el área de la región no sombreada. No sombreada. Es decir, tengo que hallar el área de esto de aquí y el área de esto de acá. Como son dos áreas, vamos a ponerle área 1 y 2. Y sumar esas dos áreas, ¿ya? Esos triángulos se entienden que son idénticos. Son igualitos, ¿no? Bueno. Para eso, ¿qué tengo que hacer? El problema ya me da una guía y me dice, haya H. Calcula H. ¿Sí? Entonces vamos a hallar H. Si es que esto mide H, ¿cuánto mide esto? H, pues. ¿Sí? Y si esto mide 12, ¿cuánto mide esto? 12. ¿Sí? Ya, aquí me falta un datito. Vamos a ponerle con azul. Es aquí. Es esta diagonal de aquí. Es esta diagonal de aquí. Mide 15 centímetros. Y esta diagonal de acá, ¿cuánto mide esto? También, pues 15 centímetros. Ya. Ahora sí. Facilísimo. Antes de empezar. Observe el problema. Si quiere, ahí ya le expliqué más o menos el problema. Póngale pausa. Vea el libro. Y vea cuál es el error. ¿Ya? Ponle pausa. Listo. Sigamos entonces. Aquí está el triángulo, ¿no? Claritito. Saquémosle a este triángulo. O al de acá. Cualquiera de los otros. Saquémosle a este que está en una posición más amigable. Ahí lo tenemos. Este es el ángulo de 90 grados. Obviamente. La cacería a este. Sacamos este, insisto. Esta altura no sé cuánto vale. Le llama H el libro. Esta distancia sí sé cuánto vale. Son 12. Y la hipotenusa también sé cuánto vale. Son 15. ¿Sí? ¿La hipotenusa qué es? Vamos. Continuemos con esta altura, perdón. Esta es la hipotenusa. Este es el un cateto. Y este es el otro cateto. Quiero hallar este cateto. Cateto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Mientras el cateto, menos, perdón, el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Cateto 1 va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Que vale 15 al cuadrado. Menos cateto 2, que es 12 al cuadrado. El cateto 1 entonces va a ser igual a 15 por 15. ¿Se sabe la tabla del 15? Yo no. 225 menos 12 al cuadrado, que es 144. Restamos... Uy, ya. Restamos 225 menos 144 y me da 81. 81 y la raíz de 81, yo ya sé cuánto vale. Vale 8. No vale 8. Vale 9. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que las hipotenusas... Las alturas... ...valen 9. Tanto esta... ...como esta. ¿Sí? Es decir, esto vale 9. Ahora necesito hallar el área de este triángulo. Si hallo el área de este triángulo, también yo ya sé cuánto vale el área de este triángulo, porque las dos áreas son iguales. Y si ya halle las áreas de los dos triángulos, las sumo. Y ya está. Entonces, primero tenemos que recordar cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Pongamos aquí. Área de un triángulo. Esto ya deberían saberlo, pero como sé que no todos... ...están al tanto, nos vamos a poner el área del triángulo. Se calcula con una fórmula que dice que se multiplica la base por la altura, y eso se divide para 2. Vamos a reemplazar. El área del triángulo, entonces, va a ser igual al valor de la base, que es 12, por el valor de la altura, que es 9, y lo divido para 2. El área del triángulo, entonces, va a ser igual. La mitad de 1 es 1, la mitad de 1 es 6, y 9 por 6, la respuesta será 54. ¿54 qué? Centímetros. ¿Centímetros cuánto? Centímetros cuadrados. El 1 triángulo. El 1 triángulo que no está sombreado. Pero como son dos triángulos, entonces será que el área de la parte no sombreada, una S y le tachamos. Se me ocurre esa simbología, no sombreada, o una NS, ¿no? Va a ser igual a 2 por 54. El área de la parte no sombreada, entonces, va a ser igual a 2 por 54. 108 centímetros cuadrados. Si usted observa, en el libro habrá una solución de 216 centímetros cuadrados. ¿Es un error? Bueno, muchachos, ¿qué les digo? He disfrutado muchísimo dando esta clase, es un video larguito, pero lo he disfrutado. Espero que ustedes también entiendan y disfruten de este tema, que es un tema que, como les dije al principio, trae muchísimas dificultades y dolores de cabeza aquí en Estudia. Y no es tan difícil si usted se pone a trabajar y me hace las preguntas que tiene que hacerlo en el momento en que usted desee. Sí, en el momento en que usted desee. Créanme, no puedo ir a ninguna parte. Aproveche eso y escríbanme cuando quiera. Si tengo que hacer un videíto para explicarle alguno de los ejercicios, después de que usted me demostró que lo intentó y no pudo, pues lo hago con gusto. ¿De acuerdo? De esto de aquí, llegamos hasta la página 99. Miren, video tan largo, dos paginitas, ¿no? El libro resume bastante todo. De tarea, van a ser solamente la página 100. Solamente la página 100. Sí, van a resolver la página 100, todo en el cuaderno. Usted dirá, pero el número 1 es de verdadero y falso. Sí, es de verdadero y falso, pero también requiere de procedimiento. Toda la página 100 en el cuaderno y antes de la resolución de la página 100, el resumen de todo lo que he hecho aquí. En otras palabras, copie la clase. ¿Sí? Bueno, muchachos, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!